Si este amor fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible un deseo, un delirio intangible viviría en la rutina de vivir Si para mí amarte me costara todo y para ti amarme no valiera nada Te adoraré, aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera Te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio, ¿para qué es el corazón? No me pregunto, para que existan las rosas y el reino Si para mí amarte me costara todo y para ti amarte no valiera nada Te adoraré, aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera Te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Si este envío fuera posible, y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera un principio, para mí Te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías Gracias por ver el video